En Primera Plana Carlos Herrán Bienvenidos en Primera Plana, un programa de RFI y de France 24. Esta semana vamos a analizar un país que vive a golpe de sobresalto, la crisis interminable que vive Perú. Para ello me acompañan en este estudio tres invitados, el politólogo Gustavo Pastor. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias. Maritza, pareja editora de Latinoamérica al Día. Bienvenida, Maritza. Muchas gracias. Y contamos también con la historiadora del Perú, Lysel Quirós. Bienvenida, Lysel. Gracias, Carlos. La interminable crisis política de Perú hoy en Primera Plana. Un país que, como decimos, vive a golpe de sobresalto. Las cifras de la crisis política de Perú son realmente impresionantes. En los últimos 12 meses el país ha tenido dos presidentes, más de 45 ministros, ha pasado por tres procesos electorales y a todo ello hay que añadirle un explosivo cóctel judicial que afecta a varios de sus últimos mandatarios, todos ellos arrastrados por la gran lácra que sacude al Perú, la corrupción. Ya lo dijo el Papa Francisco hace un año cuando visitó Lima, con una frase, se hizo una pregunta retórica realmente sorprendente. ¿Qué pasa en este país que todos sus mandatarios acaban presos? Vamos a intentar hoy responder al Papa Francisco, pero antes vamos a ver algunas de las portadas de la prensa peruana de las últimas semanas. Portadas como la de la revista Caretas, el año en que vivimos sin respiro. Se mencionan, por tanto, los sobresaltos que han afectado a Perú durante todo el año 2018. Perú 21, la multimillonaria deuda de 15 fujimoristas sentenciados con Perú. Ha hecho el cálculo, la publicación, y dice que solo han pagado un 10% de las reparaciones civiles a la sociedad. La República, el ex titular de la Fiscalía, Pedro Chavarri, no podrá salir del país. La Fiscalía, recuerden, lo investiga por robo de documentos en uno de los últimos escándalos que sin duda ha dejado en shock a los peruanos. Tenemos la sensación, Gustavo, que Perú vive a golpe de sobresalto. ¿Cómo se ha forjado esta crisis interminable? Yo creo que esta crisis se explica fácilmente, digamos, si tenemos en cuenta que hay tres procesos paralelos, pero que están muy interconectados, digamos, que han causado esto. Primero, es una extrema confrontación política que empezó desde el primer día y que continúa hasta hoy y que no parece que va a parar. La segunda es el impacto del caso Odebrecht, que ha ido comprometiendo a una serie de políticos, empresarios y un montón de gente, y estas investigaciones continúan. Y el tercero, me parece que es una grave crisis del sistema de justicia que empezó por otras causas, pero poco a poco fue comprometiendo a un montón de personas y digamos que esto tampoco parece que fuera acabado. Estos tres procesos al mismo tiempo parece, claro, que han hecho que nos encontremos en esta situación y que no necesariamente las cosas vayan a mejorar en el futuro próximo. Marisa, no sé si decir que la corrupción es un mal enraizado en la clase política peruana es decir mucho o no. Yo creo que es decir mucho. No lo considero que esté enraizado, pero sí que ha tomado muchísima fuerza corrompiendo a muchísimos políticos, empresarios y funcionarios descubiertos ahora a raíz de la prolongación de las investigaciones de Odebrecht en Brasil. Zoraida Ábalos ha asumido el cargo de fiscal general del Perú hace muy poquito tiempo tras la polémica renuncia de Pedro Chavarri. Para situar a los telespectadores, porque ha sido uno de los casos que ha dejado en shock al país en las últimas semanas, Lisset, ¿de qué se acusa Chavarri y qué dimensiones tiene este caso? Sí, Pedro Chavarri entonces fue fiscal de la Nación, fiscal supremo, durante casi seis meses y desde que asumió su cargo estuvo ya implicado y ligado a un escándalo y asuntos de corrupción. Pero lo que verdaderamente desató la ira de los peruanos y de las peruanas fue el relevo de dos colegas, de dos fiscales, Rafael Vela y José Domingo Pérez, que estaban investigando y que formaban parte del equipo anticorrupción y que investigaban el caso Lavallato. Y esto entonces suscitó marchas, movilizaciones de la ciudadanía y dejó a la vez un poco a Chavarri en una posición un poquito delicada. Vizcarra entró a presentar sus proyectos de reforma del Poder Judicial y los colegas fiscales dejaron a Chavarri, un poco lo abandonaron y entonces por eso tuvo que presentar su renuncia. El 8 de enero presentó su carta de renuncia y ahora ha sido denunciado por obstrucción a la justicia y organización criminal. Son las causas que se les ha... por el momento las denuncias que están aceptadas por el Poder Judicial y además se le ha decretado nueve meses de impedimento de salida del país porque se teme siempre, ¿no? O sea, que pueda... Entonces está procesado, ha sido de... ha renunciado, pero bueno, es una especie también de institución que ha tenido y Zoraida Ábalos, que era miembro de esta Junta de Fiscales, se ha asumido el cargo en reemplazo de él. El punto de partida de este año interminable de crisis lo podríamos situar en el indulto que... que concedió el expresidente Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori hace más de un año, fue en diciembre de 2017. Un indulto anulado más tarde por el Poder Judicial y a continuación el arresto y prisión para su hija Keiko Fujimori marcada por el caso Odebrecht. No sé si ahora que hablamos tanto de toda la saga Fujimori, todo esto es el final de una saga. ¿Estamos ante el final del Fujimorismo, Gustavo? No se sabe, hay que esperar para verlo. Yo personalmente no estoy muy seguro. Me parece que el Fujimorismo está en crisis, Keiko posiblemente vaya a quedarse en la cárcel un tiempo, pero posiblemente el Fujimorismo se va a reconvertir a partir de la figura de Kenji Fujimori, que también está implicado en temas de corrupción, pero que todavía tiene un cierto capital. Y hay que esperar a ver. La población peruana, por alguna razón, siempre ha apoyado mucho a la familia Fujimori. Ahora, en las últimas elecciones no les ha ido bien. En las elecciones municipales del 2018, creo que han sacado nueve candidatos sobre 13.000. Entonces, digamos, y su candidato a Lima tuvo 2%. Una crisis en el partido existe, que el Fujimorismo había terminado, no se sabe, pero por lo menos está herido. En diciembre, vía referéndum, los peruanos aprobaron algunas reformas de calado, entre ellas la regulación de la financiación de los partidos políticos. No sé si esta regulación de los partidos políticos puede ser el punto que pueda solventar muchos de los males del Perú en cuanto a corrupción. Maritza. Yo creo que es muy importante. Ahora, la forma de desarrollar este control todavía no se ha estudiado, todavía no se ha explicado, pero es necesario que exista. Yo considero que no debe producirse más historias como la vallato, donde el soborno, las coimas han sido el plato del día para todos los políticos malos. Considero que sí, que debe haber mayor control para estos partidos políticos. Y en medio de esta situación de corrupción emerge la figura de Martín Vizcarra, de nuevo presidente, con unas cuotas de popularidad que nos han sorprendido a todos. Más de un 60% de popularidad. Aunque sea muy pronto para evaluar su gestión, Lissel, no sé si podemos hablar de que ha tenido ciertos aciertos políticos. Sí, tiene aciertos políticos, en la medida que sus cotas de popularidad, como dices tú, están cerca de 66% de los peruanos. Sorprendentemente altas. Sorprendentemente altas y en aumento, porque cuando asumió su cargo estaba en 55%. O sea que de verdad ha habido esta... Tiene un apoyo, un apoyo de la ciudadanía bastante importante que se debe a esta posición que asume de una autoridad seria, que él quiere, en todo caso, presentarse como serio, un poco desvinculado de los asuntos de corrupción y lucha, que lucha eficazmente y activamente contra la corrupción. De hecho, ha decretado que este año va a ser el año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y entonces ha, en particular, presentado sus reformas constitucionales que han sido apoyadas, tres al menos, por la ciudadanía, por los peruanos y las peruanas, las reformas del Consejo Nacional de la Magistratura, como lo acabas de señalar, del financiamiento, eso es muy importante, de los partidos políticos, y la prohibición de la reelección inmediata de los congresistas. Esto también era un pedido de la ciudadanía. Entonces, está con esta imagen positiva, además que también se beneficia de una situación económica que todavía sigue, para el caso del Perú, bastante positiva, bastante elevada. O sea, el crecimiento no se ha detenido. Hay muchos problemas todavía económicos, pero las circunstancias son relativamente favorables para él. Esperemos que, justamente, se pueda aplicar verdaderamente reformas estructurales, políticas y económicas para mejorar la situación del país. Eso que dice Lisset, nos ha sorprendido a muchos, que el crecimiento económico de en torno al 4% que ha vivido el país no se haya detenido, pese a todos estos casos de corrupción. Gustavo, el crecimiento económico sigue muy fuerte, pese a toda la inestabilidad política que vive el país. Sí, es cierto. Es una de las cosas que no se entienden tan bien, porque efectivamente el Perú todavía sigue creciendo bien. Sin embargo, han habido algunos efectos. El caso Odebrecht ha paralizado un poco los grandes proyectos. Digamos que sí tiene un impacto económico, pero no el que se podría esperar con tal inestabilidad política. Pero, sin embargo, esta inestabilidad política también trae efectos negativos sobre la economía y quizás más adelante se van a sentir. Algo positivo no es. No es, sí. Y luego, a pie de calle, no sé si tenemos una conciencia de la opinión pública respecto a la lacra de la corrupción. Es decir, ¿esto es un despertar también de la opinión pública peruana, Maritza? Sí, eso lo vemos ahora cada vez que un juez que está llevando, o un fiscal que lleva el caso de los inmiscuidos en Lavallato, son excluidos del proceso. Por ejemplo, cuando fue destituido Domingo Pérez, el pueblo peruano se echó a las calles a apoyar la restitución de este fiscal. Asimismo, ahora el pueblo peruano sigue en las calles tratando de obtener que la recusación del juez Carguancho sea nuevamente anulada. Yo pienso que Lavallato ha hecho muchísimo daño al país, ha hecho demasiado daño a toda América Latina. Son nueve países en América Latina que están involucrados en este afer de corrupción. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa para despedir en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos en unos instantes aquí, en primera plana. Gracias. Gracias.